El reloj marca las seis Y es preciso hablar en los tres A mi rival ya invité A esta cita que tencé Y decidí de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Fui tan solo un maniquí Al que yo solía vestir A capricho de tu hambre Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Fui tan solo un maniquí Perdonaba tus errores ¡Ánimo!